Fue a mediados del año pasado cuando el alcalde Juan Pablo Olave anunció la llegada de Fonasa a Isla de Maipo. La nueva oficina permitirá la obtención de bonos, programas y certificados médicos, disminuyendo así los costos de traslado de los isleños para ir a comunas aledañas que cuentan con este servicio. Preguntamos a tres adultos mayores qué les parece esta noticia y esto fue lo que nos respondieron. Muy bien para las personas que lo necesitan, solucionar sus problemas con Fonasa. Van a tener una ayuda, me imagino. Muy bueno porque la última vez que tuve que comprar bonos tuve que ir a Peñaflor porque no había Fonasa en Talagante. Muy bien porque uno tiene que estar yendo a Talagante a comprar los bonos. O sea, hay en parte que venden bonos y a veces uno como persona mayor no sabe a dónde dirigirse. Entonces es muy bueno que venga aquí por la municipalidad. Es más práctico, ¿no? Es más práctico, sí. Ahora que estoy enferma me piden examen cada un mes, cada dos meses. Sería súper buena porque nos ahorraría viajar, doble gasto. Y aquí uno viene aquí y nos hace y se le soluciona el problema. Según el alcalde Juan Pablo Lave, ahora se están llevando a cabo las adecuaciones de infraestructura para que pronto esta oficina pueda hacer su arribo a Isla de Maipo. Han pasado meses en los que hemos estado trabajando para acercar los servicios tan necesarios para nuestra comunidad isleña y el hecho de que venga una oficina de Fonasa ya es una realidad. Firmamos el convenio en el mes de octubre y anunciamos también la llegada de este tan anhelado servicio para muchos adultos mayores que tienen que trasladarse a otras comunas para hacer el trámite presencial. Estamos haciendo las adecuaciones de infraestructura para pronto poder recibir en dependencias municipales un servicio necesario para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Seguimos trabajando para acercarnos más a ustedes. Un abrazo grande y cariñoso. Un abrazo grande y cariñoso.